Buenas tardes a todos, gracias por venir, muchas gracias a los organizadores, la gente del Ministerio, a Benito Burgos por invitarnos, a todo su equipo, a los técnicos, a la gente de Matadero, a la gente de Tránsit, a todos los amigos, es que ahora estoy hablando yo, a ti se te va a oír, ya verás. Bueno, vamos a comenzar ya, como se puede ver, como se ve, nos están aplaudiendo y aún no hemos comenzado. Bueno, esta mesa, este panel se llama Cultura Libre y Autoproducción Digital y muchas veces es importante que nos centremos en saber dónde estamos, cómo estamos, por qué estamos y con quién estamos, por eso lo estamos recordando. Otras veces lo mejor es todo lo contrario, que de eso ya os ocupáis vosotros bien y ya lo contaremos luego. Y bueno, como hoy sí que vamos a intentar centrarnos en saber dónde estamos y por qué estamos aquí, voy a leer tres líneas muy básicas que precisamente venían en toda la información del Congreso, que me han gustado mucho, que este Congreso abordará las diversas dimensiones que hoy implica o debería implicar el disfrute y ejercicio de la cultura en términos de acceso y producción. Una parrafada maravillosa mucho más larga y que luego termina con la frase que dice la aspiración de una cultura de todos y de una cultura para todos a la que apelamos bajo el sintagma acceso y acción. Los dos invitados que tenemos aquí son especialistas en acceso y son especialistas sobre todo en acción. Hemos ideado esta horita tan divertida que tenemos por delante, ya lo veréis que no os vais a aburrir nada, la hemos ideado de la siguiente forma. Yo me voy a callar enseguida, Kamen dará una pequeña charla de unos 15 minutos más o menos, que yo no voy a desvelar, ahora os contará él. Luego Gastón también tendrá como sus 15 minutos y dedicaremos toda la parte final, que será, esperamos, bastante amplia a vuestra participación, a la gente que quiera preguntar, participación por Twitter o a lo que se nos vaya ocurriendo, que son muchas cosas. Como os decía, vamos a empezar por Kamen. Kamen es productor cultural independiente, entre varias decenas más de cosas. Es búlgaro, afincado en Madrid, pero es también catalán, europeo, zaragozano si quieres, yo te dejo, ciudadano del mundo. Es un referente en el ámbito de la cultura independiente, en la actualidad centra sus investigaciones en el proyecto de radio experimental Online Self-Noise y desde 2013 forma parte del proyecto colectivo Media Tele-Tipos, entre muchísimos otros proyectos muy interesantes. Yo ya te dejo a ti, Kamen, te doy la palabra, te voy a controlar el tiempo, para cómo hemos quedado y todo tuyo. Muchas gracias, Andrés, por presentarme también. Gracias a todos por estar. ¿Se me está oyendo? Ahora sí, ¿verdad? ¿Un poco mejor? Vale. Lo que traigo hoy aquí se llama Riega las plantas y limpio los volcanes. En realidad es un relato sobre una experiencia en lo que se puede llamar digitalización de cultura, que me pareció muy interesante de hace un par de años y tuvo lugar en el seno de un proyecto más ambicioso, que era la exposición Un Saber Realmente Útil, Really Useful Knowledge en el Reina Sofía. Esto tuvo lugar en el 2014-2015 y como muchos proyectos expositivos ambiciosos tenía varios puntos tangenciales, tenía diferentes iniciativas y procesos de producción que no estaban realmente presentes en sala. Este proyecto que quiero hablar ahora mismo prácticamente era invisible en la sala. La propuesta expositiva, muy ambiciosa, abordaba lo que se puede llamar los saberes realmente útiles, la producción de saber como una herramienta de empoderamiento y de resistencia en comunidades oprimidas. Dentro de esta iniciativa se activó un proceso que juntó varios colectivos y proyectos relacionados con la producción de cultura y bibliotecas libres, por así decirlo. Se trataba de iniciativas como Monoscope Log, que igual os suena, el proyecto de Dushan, la propuesta de Memory of the World, de Marcel Mars y otros, que es una biblioteca en línea. Y este proceso se centró en un lugar en concreto, que era la cooperativa postcapitalista Calafou en Cataluña. Es un antiguo cooperativo anarquista y un lugar de producción de saberes, precisamente, de conocimientos, de iniciativas experimentales con economías económicas, economías alternativas, conocimiento, ciencia, tecnología y también saberes. Y la propuesta se centraba en lo siguiente. Se trataba de focalizar el trabajo con tecnologías accesibles de digitalización de cultura, pero enfocarlo no tanto hacia la promoción y difusión de cultura libre o contenidos con licencias libres, sino se centraba en el área gris que podemos llamar ediciones y publicaciones huérfanas. Los llamados libros huérfanos. ¿Qué es un libro huérfano? Un libro huérfano es una publicación con copyright, una publicación que no se puede copiar libremente, pero que por razones comerciales o de otra índole no se encuentra en circulación. Ha sido descatalogada y es imposible de conseguir por una vía legal normal. Digamos que es un área gris. Bueno, es gris según a quien preguntes. Desde una perspectiva, digamos, legal, estrictamente hablando, es claramente una situación de pirateo, por así decirlo. Se está, digamos, infringiendo el copyright de cierta publicación. Pero desde la perspectiva de fomentar el acceso al conocimiento, teniendo en cuenta que estas publicaciones no están disponibles de ninguna otra forma, realmente se convierte en una iniciativa que por lo menos visibiliza la necesidad de que ciertos saberes se pongan en circulación y se hagan accesibles. En parte, la moto de este encuentro, Acción y Acceso, me motivó a pensar en esto. ¿Cómo fue el proceso de trabajo? El proceso de trabajo consistió en organizar y construir una biblioteca digital y un centro de digitación de libros en Calafou. Este proceso fue dirigido por Marcel Mars y otros agentes de Memory of the World. Y, claro, mientras estaba pensando un poco en esta cuestión del acceso, Rafa Sainz de la organización me decía, Carmen, estáis en una mesa de recursos. Y me dijo, ¿por qué no pones unos recursos en conocimiento? Digamos, ¿cómo es el proceso de digitalizar una publicación? Y es bastante interesante. Quizás muchos de vosotros sabréis cómo se escanea un libro. Lo que llamaríamos los bookscanners. Eran las cuatro de la mañana y se me estaban ocurriendo dos títulos extraños. Un bookscanner es una herramienta bastante compleja que permite la, digamos, digitalización, escaneado, mecanizado de un libro. Es complicado porque se trata de poder hacer esto sin deshacer el libro. En este sentido, son herramientas extremadamente caras, costosas y de operación bastante compleja. Pero en los últimos años, con la accesibilidad y la, digamos, democratización al acceso de la producción, la tecnología, se ha hecho cada vez más viable que se pueda producir un escáner DIY. Un escáner hecho por un pequeño grupo de personas con un coste relativamente reducido. Aquí podemos ver el escáner de libros de Memory of the World, que como podéis ver, básicamente utiliza dos cámaras reflex digitales relativamente económicas y varios elementos mecánicos que permiten posicionar el libro, encuadrar las páginas. Y aquí me temo que haya una limitación. Las tecnologías para poder pasar páginas automáticamente son complejas y caras. Así que, en este tipo de escáneres DIY, los escáneres, digamos, accesibles, la única forma de hacerlo es tener un poco de paciencia e ir pasando las páginas a mano, como si estuviésemos leyendo el libro. Hasta aquí, bien. Por supuesto, los que somos un poco menos duchos en tecnología, pensábamos que esto era una especie de, pues como pasa en los programas de cocina en televisión, que, bueno, meten algo al horno, dicen que han pasado 20 minutos, lo sacan y ya está. Efectivamente, resulta que, bueno, pues el proceso es bastante más complejo, implica una cadena de herramientas, en este caso libres, todas, pero de uso bastante más complicado y es un trabajo arduo. Estas primeras imágenes fotografiadas tienen que volcarse a disco duro, tienen que organizarse, tienen que prepararse para un procesamiento de reconocimiento óptico de caracteres. Esto se puede hacer de forma completamente manual, literalmente conectando las cámaras al ordenador o pasando tarjetas microSD de un lado a otro. Otros escáneres, por ejemplo, este, ese que hubo en el Jiriki Labs, en Donostia, más o menos a la altura del 2014, donde habían conseguido ya diseñar una interfaz que permitía automatizar este proceso desde un ordenador. En el anterior estábamos precisamente probando el escáner que se instaló en Calafow y que sigue allí funcionando y para así, en el momento Hello World de prueba, probamos con Mortadelo y Filemón, por supuesto. Ahora, claro, esto conlleva una posproducción, o sea, el proceso de escanear un libro es largo y un poco repetitivo, pero digamos que tiene un poco este elemento lúdico de estar jugando con un aparato y bien, lo que pasa es que luego viene la posproducción. Estas imágenes se tienen que preparar, se tienen que corregir distorsiones, curvaturas, inevitablemente el propio paso del libro hace que, digamos, haya ciertas variaciones en la calidad de las fotografías y eso se tiene que calibrar. Aquí tenemos el scan tailor, una herramienta libre que se emplea para esto y también permite organizarlas claramente para tener todas las páginas ordenadas, digamos, por su paginación, tal y como tiene que quedar en libro, en formato digital. Esto es también laborioso. Finalmente viene un momento realmente complejo que es el de reconocimiento óptico de caracteres. La idea no es simplemente escanear un libro visualmente, sino obtener un contenido que luego se pueda, digamos, tratar, se pueda copiar, pueda ser utilizado para metadatos, para permitir búsquedas y se trata de hacer el reconocimiento óptico y convertir estas imágenes, la parte textual, en texto, efectivamente. Aquí hay bastantes limitaciones. De hecho, habitualmente las mejores soluciones tecnológicas, las mejores herramientas, tienden a ser privativas. Justo por aquel entonces apareció Tesseract, que es un sistema de trabajo de lectura y reconocimiento OCR bastante eficaz, es software libre, no tiene interfaz gráfica, esto es el OCR feeder, que puedo utilizarlo como back-end. Y aquí viene realmente la parte más compleja, ya que incluso en combinaciones o en idiomas bastante comunes no resulta 100% eficaz, no resulta correcto. En ciertos momentos suena como Montoro hablando, en otros momentos parece un discurso de Rajoy, en ciertos otros momentos resulta bastante más divertido. Aún así, si estamos tratando de un libro de unas 500 o 300 páginas o 200 páginas, esta corrección y este procesamiento nos llevan a un proceso de trabajo muy largo. Aquellas jornadas duraron unos cinco días y adivinad cuántos libros digitalizamos en aquellos cinco días. Dos. Una de las cosas que aprendimos de los sabios árabes es que cero también es un número. No llegamos a digitalizar ni un solo libro. Había unas 40 personas allí y el propio proceso de trabajo era tan complicado que había una necesidad de poner en común estos procesos de trabajo, esas herramientas, familiarizarnos con las herramientas, de manera que realmente el éxito de las jornadas era ese aprendizaje. A nivel productivo no se completó nada. Bueno, yo me llevé unos escaneos de un libro pero no terminé de procesarlo. Lo que esto hizo evidente es que estas herramientas, aunque fuesen libres, de por sí no facilitan el trabajo. Hace falta otro tipo de acercamiento a esto. En Memory of the World tienen la figura del bibliotecario. El bibliotecario es la persona que se ocupa de un libro, se dedica a escanearlo, a procesarlo, a corregirlo, a corregir errores más adelante, a transferirlo a distintos formatos y esta persona es de alguna manera el guardián del libro, por así decirlo. Quiero decir que nos dimos cuenta de que hacer esto y corregir las pruebas de imprenta de un libro es básicamente el mismo trabajo. Cuesta lo mismo y de hecho es más laborioso aún porque aquí hay muchísimos más márgenes de error y muchísimos más problemas técnicos. Con lo cual, realmente resultó evidente que hacía falta otro acercamiento. Hacía falta, digamos, este elemento del amateur. Amateur entendido tal y como lo interpreta Marisa Lewandowska cuando habla de sus investigaciones sobre cine amateur en fábricas obreras en Polo en los años 80 y es buscar un poco la raíz etimológica de amateur en amante, una persona que hace las cosas por amor, por dedicación, por entusiasmo y no para ganarse la vida. Esta figura es un poco lo que se llama el custodian en inglés o el guardián del libro y de alguna manera prácticamente todas las bibliotecas online, Monoscope, Memory of the World, Library Genesis y otras se componen de libreros entusiastas guardianes. Cada uno de ellos se dedica a un autor, a una serie de publicaciones o a una sola publicación y es un poco como Fahrenheit 451, solo que en lugar de memorizar el libro estas personas lo cuidan, lo transfieren a otros formatos, lo actualizan y lo llevan a la red. Memor2 también desarrollaron un plugin que permite que podamos servir nuestra biblioteca a través del sistema Calibre de forma descentralizada y curiosamente, hace dos años, en el 2015, dos de estas bibliotecas online se vieron amenazadas no por editoriales normales o literarias, sino por Elsevier, la editorial dedicada a publicaciones académicas, a revistas académicas, papers, etc. Y en aquel momento salió este manifiesto, el de regar las flores, limpiad los volcanes, es la hora de los guardianes, de los custodians. Este manifiesto se publicó en muchísimos sitios en internet, yo me gusta especialmente la reproducción que hicieron de PR Barcelona, que es una editorial dedicada a arquitectura actual y futura, y que básicamente eligieron ilustrarlo con una página de notas y apuntes de Alan Turing, una cinta perforada, y nadie me ha preguntado por el título de esta presentación. ¿Qué flores, qué volcanes, qué regar y qué hay que limpiar? ¿No os ha llamado la atención? Más adelante, en este manifiesto, se relata un episodio de El Principito, de Exupery, donde El Principito conoce a un millonario que colecciona estrellas, colecciona, acumula estrellas, y El Principito le pregunta, bueno, pero, ¿qué haces con las estrellas? Y el millonario dice, no, yo las tengo. Y El Principito dice, bueno, yo aquí tengo un par de volcanes y tengo algunas flores, pero dice, yo riego las flores y mantengo limpios los volcanes. Que sean míos que me pertenezcan, los beneficia, les aporta algo. A las estrellas no les aporta nada que sean tuyas. Así que este es un poco el mensaje. Regar las flores, limpiad los volcanes y convertiros en guardianes. Gracias. Gracias, Kamen. Que luego volveremos con Kamen, ¿eh? No os vayáis. Pero ahora le toca a Gastón Lissac, que es artista conceptual, investigador de diseño en Random Happiness, que ahora nos contará lo que es. Y su trabajo se centra en la interacción entre las personas, la historia de los objetos y el poder de la felicidad como motor del cambio. Lissac es profesor de Lisaba en Barcelona, ha trabajado en proyectos interesantísimos, ha investigado el uso de la tecnología para acentuar la interacción humana para Ericsson, repensar los nuevos espacios expositivos del Bougie, y visualizar y optimizar el proceso creativo para la marca desigual. Has estado durante dos años en el famoso proyecto Fábrica en Italia de Benetton y, bueno, un montón de proyectos interesantísimos que ahora nos va a contar él. Te voy a controlar también un poquito el tiempo como a Kamen. Te avisaré cuando queden cinco minutos. Vamos, panel de cultura libre y autoproducción. Entonces, como decía Kamen, me voy a sumar a lo que estaba diciendo él y hablaremos un poco también del esfuerzo que uno tiene cuando aprende herramientas nuevas. Él decía cinco días, no hemos escaneado ningún libro, pero todo ese esfuerzo vale la pena. Entonces, cuando acabamos un proyecto, esta es un poco la sensación que tenemos. Vosotros, nosotros. Todos los proyectos van cambiando y esta satisfacción también varía. Esto es lo que le podría pasar a uno de los usuarios, por ejemplo. Cuando la cosa se pone más complicada y ya no nos va, sí que hay momentos en los cuales, al final, la satisfacción es esta. Había mucho sufrimiento en el camino. Y llega un momento donde ya nosotros llegamos a un nivel en el cual ya sabemos de qué estamos hablando, hemos trabajado con la herramienta muchas veces y nos empezamos a ser familiares con el tema. ¿Dónde estamos a nivel de contexto momento? Tenemos este aparatito, que llevamos muchos en el bolsillo, que contiene muchísima información. Nos permite conectarnos, compartir, estar totalmente disponibles. Que sea positivo o negativo, lo podremos debatir más adelante. Hablamos también de una persona, de un profesional que ya no hace una cosa sola, sino que tiene varias variantes. Entonces, ya sea un diseñador, que a lo mejor es profesor o es artista o trabaja en comisariados, etc. Entonces, cómo esta persona se va generando con distintas facetas. Pero, obviamente, la unión de lo antiguo o lo que hemos vivido siempre con el contexto actual en el que estamos viviendo. Hablamos también de un momento donde hay censura, donde hay nuevas plataformas. Hablamos, por ejemplo, en este caso, de algunos temas que no podemos hablar en redes sociales como es Twitter. Hablamos de esta sobreexposición a la información, en la cual recibimos muchísimos estímulos de todos lados. Y también hablamos de esta diversidad que a veces no es demasiada. Sí que el Internet es muy, muy grande, hay cabida para muchas cosas, pero también vemos que hay muchas, muchas líneas que se parecen demasiado. Entonces, imagino que también para vosotros, Google ha sido o es un personaje que está al lado nuestro y a veces lo utilizamos. ¿Alguien busca en Google? ¿Buscáis en Google? Vale. También hablaremos algunas veces, ¿no? Entonces, también hablaremos de qué es las redes sociales, qué es el espacio físico y cómo convive lo digital con lo analógico. Nuevos lenguajes, emoticonos y esta nueva forma de trabajar. Yo estoy aquí en Madrid, estoy en Barcelona, tengo compañeros que están en todo el mundo, pero podemos conectarnos de una forma muy fácil, muy rápida. Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? Y es como súper excitante. ¿Sí? Lo sentís, yo lo siento y sí, es esto, ¿no? Está pasando esto, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Hablamos, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de recursos. En este caso, sólo para entender por qué estamos aquí. Yo vengo de Barcelona, mi mundo es el diseño, en este caso, vengo de una educación del diseño y después en arte por Elizabeth, por Winchester School of Arts. Después me muevo, como decía Andrés, a Italia y ahí trabajo en fábrica, que es el centro de investigación, del grupo Benetton, si a alguno les suena de ropa, en la cual se juntan Olivero Toscani con Luciano Benetton y generan este tipo de campañas. Imagino que algunos de vosotros las habéis visto en los años 80 con mucho impacto social, muy críticas y, bueno, que la hacen únicas, ¿vale? Imágenes como esta, imágenes como esta, ¿vale? Que llegan en un momento también, contexto otra vez, donde son muy importantes. Actualmente formo parte de Random Happiness, un grupo en el cual, como decía también Andrés, trabajamos con las personas, generando nuevas interacciones y, ¿cómo lo hacemos? A través de piezas, artefactos, pequeñas, elementos que dan que hablar o que ayudan a abrir un diálogo, ¿vale? Trabajamos con instituciones, galerías, etcétera. Entonces, para que veáis solo un caso de ejemplo, Twitter sí que hablamos que nos ayuda muchísimo a conectarnos, gente de todo el mundo puede hablar, puede sentirse arropada por, da igual el nivel, donde estemos localmente, pero también tiene otros lados que son un poco más negativos, ¿no? Es decir, estamos súper conectados con algún, por ejemplo, algún hecho histórico, algún atentado, algo que nos haya pasado, pero a la vez, al día siguiente, se olvida, ¿sí? Y de repente pasamos a hablar de otro tema. Entonces, todo es mucho más efímero. Y estos temas cambian muy, muy rápido. En este caso, lo que queríamos hacer es cómo vinculamos este lado digital, estas redes sociales, a algo analógico. Tres plantas, cada planta tenía un hashtag, en este caso, Donald Trump, Welcome Refugees y el nombre de la pieza. Si la gente habla de un tema, este tema vive. Si la gente deja de hablar de un tema, este tema deja de existir, ¿no? En este caso, esta era la pieza y veíamos cómo día a día, si tú le dabas, tú hablabas sobre ella en Twitter, dabas vida al tema y dabas vida literalmente a la planta. La planta bajaba, cogía agua y vivía ahí. Durante un mes, esto estuvo expuesto en The Arm Gallery, en Londres, veías cómo la planta vivía. Como resultado, obviamente, de las tres, la más bonita, ¿cuál era? Donald Trump. ¿Sí? Esto también lo comentábamos antes, se está hablando. Entonces, nosotros como individuos y como usuarios, ¿de qué queremos que se hable en las redes sociales? Otra pieza también es Likepad, que habla más de identidad. Nosotros hacemos likes a muchas cosas en las redes sociales y cómo esto se vincula también en el espacio físico. Aquí montamos una mesa de seis metros en US Barcelona, en un festival de arte urbano, en el cual, sin decir nada, pusimos Do you like it? Y la gente venía y con su huella daba like a esta pieza. Era interesante porque el comportamiento humano era el mismo de las redes o era muy similar. Es decir, yo veo algo que me gusta más o menos, quizás no lo entiendo, le doy al like y sigo. Hay más personas, interactúo también. Entonces, era interesante hablar aquí de cuál es la identidad, cuál es el rastro que uno deja, cómo yo no me queda esta huella que también la dejo en las redes sociales o en Internet. Recursos. ¿Cómo puede ayudar esto? ¿Cómo os puede servir a vosotros en vuestro día a día? ¿Qué herramientas os pueden servir? Nosotros, yo en este caso he seleccionado algunas que utilizo y que creo que os pueden servir tanto si lleváis una organización, sois líderes de algún proyecto o bueno, tenéis algo entre manos. Iconos. Por ejemplo, el primero, venía en metro esta mañana. ¿Vosotros conocéis esto? Sí, ¿no? Lo veis todos los días. Entonces, iconos hay muchísimos. Si nosotros tenemos que trabajar con iconos, hay multiplicidad de opciones. En este caso, todos se invitan. Aquí, por ejemplo, yo vi este esta mañana y me dieron ganas de bailar, ¿no? Te invita como a saltar, salir del metro y casi como a hacer una conga con todo el mundo que esté ahí. Así baila Carmen, de hecho. Así, seguro. También he visto que tenéis el símbolo de dislike. Ya desde hace tiempo fuisteis los pioneros, lo podéis decir. Dislike, ¿no? En el metro de Madrid. Perfecto. Entonces, un proyecto que es, por ejemplo, muy interesante es The Noun Project. No sé si alguno lo conoce. Básicamente, es una plataforma colaborativa en la cual la gente diseña sus propios iconos. ¿Qué pasa? De repente, yo tengo una exposición o tengo un espacio nuevo que voy a abrir y necesito unos iconos, ya sea para señalética, para el baño, para donde sea. Entonces, lo que hacemos con esto es que hay diferentes diseñadores, diferentes ilustradores que los generan y los suben en la red. Entonces, ahí veremos, depende cómo los utilicemos, obviamente tendremos que acreditar quién lo ha hecho y tendremos, si queremos o no, pagar un honorario por este trabajo. ¿Vale? Lo interesante aquí es que si busco casa, ¿no? En inglés siempre, te saldrán todas las casas, todas las variedades de iconos. Este es un ejemplo que lo podéis utilizar. Tipografía. También buscáis tipografías. Quiero una tipo chula que no sea helvética ni arial. Hay muchísimas opciones. Nosotros utilizamos PhoneSquirrel que os puede servir también a vosotros donde hay contenido, hay diseñadores que trabajan con ellas y lo interesante es que puedes ver si son algunas para el laptop, para el móvil, para todas las opciones que tienes. ¿Cuáles son los derechos también que quiero tener con las tipografías? Otro tema que podéis también investigar más adelante. Otro dato también que es también bonito. Vais por la calle, observáis vuestro día a día al mundo y veis una tipografía que os gusta. Bueno, hay una aplicación, no sé si os suena, What the Font, de My Font, que lo que hace es puedes coger la imagen y encontrar una similitud. Si son letreros a mano, no, porque será súper difícil, pero sí que yo puedo subir a la red esta fotografía que me gusta y encuentra una tipografía similar. ¿Vale? ¿Emoticonos? ¿Os gustan los emoticonos? ¿Sí? Vale, sí. ¿Emoticones también? También tenemos contenido. ¿Alguien conoce la Emojipedia? Perfecto para aquellos que a veces me mandan un globo o me mandan emoticonos que yo no sé para qué sirven. ¿Os ha pasado alguna vez que emoticonos hay 10.000? O sea, bueno, los podéis ver. Entonces aquí tenemos una enciclopedia en la cual vamos a ver todos los emoticonos que hay. Os van a ayudar, os va a decir el nombre, os van a decir las similitudes, incluso lo podéis copiar y pegar. ¿Vale? Otro dato que es interesante es que veréis cómo en todas las plataformas un gato, por ejemplo, en este caso que buscamos gato, se ve de distintas formas. ¿Sí? No es lo mismo en Android, en iPhone, en diferentes, en Facebook, por ejemplo. ¿Vale? Veremos todos los gatitos. ¿Cuál me gusta más? Se lo mando a mi madre o a mi abuela. Perfecto. Por ejemplo, color, Adobe, sí, el color, de una forma súper rápida para ver paletas. Podemos trabajar el nivel de monocromo, si son, bueno, básicamente trabajar diferentes tipos de paletas de una forma muy intuitiva donde tendremos aquí hexadecimal o RGB, lo utilizaremos para hacer una web. Si estáis trabajando para un proyecto, lo mismo. Es como podemos trabajar con esto en algo más tangible. y por otro lado está el tema de la educación. Nosotros tenemos la responsabilidad si estamos trabajando en el mundo de la educación en dar esas herramientas a los estudiantes para que ya las clases no sean aburridas. ¿Cómo le podemos nosotros hacer que los estudiantes interactúen mucho más con los profesores y con los mismos estudiantes? ¿Vale? En este caso son proyectos que hemos hecho más como de a futuro, como trabajamos con plataformas y cómo éstas se pueden utilizar en el futuro. Las saltaremos. O lo que tú decías de Andrés de la tecnología cómo nos puede ayudar a unirnos como personas. Plataformas que vosotros podéis usar y que nosotros usamos. Una de ellas es Slack. ¿Alguien la utiliza? Bien. Entonces, Slack básicamente nos sirve también una herramienta de trabajo en la cual yo puedo tener un grupo, podemos compartir y no solo compartir a nivel de Excel o Word. ¿Sí? Es decir, tenemos un espacio donde yo tengo todos mis canales, puedo compartir contenidos y es mucho más visual. ¿Vale? Mucho más atractivo y a la vez mucho más útil. Este es un ejemplo, habrán también muchos. Pinterest, obviamente ya lo conocéis, pero también nos puede servir como herramienta en muchos casos para generar colecciones, para buscar inspiración. ¿Vale? MailChimp, ¿alguien le suele a MailChimp? Sí, también, ¿no? Pues es una plataforma en la cual podemos mandar al usuario una newsletter con nuestro contenido súper intuitiva. Todas estas herramientas son muy fáciles. ¿Vale? Entonces, no tardaremos cinco días, pero a lo mejor un poco menos, pero sí que, bueno, ya lo veréis después, no tenemos que verlo ahora en detenimiento. ya está yendo, ya está acabando. ¿Cajut? ¿Os suena Cajut? Súper interesante Cajut. ¿Qué es? Básicamente nos ayuda a darle esta vuelta a la clase, ¿no? Pues lo que vamos a generar con los estudiantes es que les podemos preguntar cosas en vivo y ellos nos pueden contestar. ¿Vale? Y vamos a hacer una demo aquí, pero no hay mucho tiempo, sino Andrés nos da caña. Entonces, básicamente, damos una pregunta y uno con el móvil, sacando el móvil, ya puede contestar. ¿Vale? Entonces, como el móvil también nos sirve como una herramienta más dentro del marco educativo. ¿Vale? No es algo que está prohibido que tenemos que guardar en una caja, sino que lo vamos a usar. Miradlo, porque es muy interesante. Gify, ¿os suena de GIFs? Impresionante también. Un espacio donde podéis encontrar cualquier GIF que queréis de lo que queráis. ¿Vale? Entonces, dando esta vuelta un poco con todos los recursos, sí que es interesante el encuentro de hoy de Cultura y Ciudadanía, el hecho de que haya mucha gente hablando sobre tópicos que son súper interesantes y también la importancia del crear y de crear esos artefactos o estas piezas o encontrar esos momentos para tangibilizar, para hacer real y físico, como también veréis en los otros proyectos, todo el discurso y todas las preguntas que se están haciendo. Entonces, por mi parte poco más, decir que se siga haciendo eso y que se siga creando y que se siga haciendo para ayudar a conectar a personas y para también empezar este diálogo que es tan tan importante hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Sí, porque antes se me ha olvidado decir una cosa que es, aunque parezcan muy diferentes y no solo por sus pelos y demás, Gastón y Camen coinciden o convergen en proyectos que tienen mucho que ver con la educación, con la formación, con la transmisión del conocimiento y yo creo que en cierta manera los dos desde puntos de vista muy diferentes, muy divergentes, acabáis coincidiendo ahí. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, yo creo que nos quedamos bastante bien de tiempo pero mientras alguien se lo piensa y levanta la mano yo os quería hacer una pregunta muy breve, como aquí queremos, nos hemos puesto los tres los deberes de cumplir con lo que nos pedían, el concepto cultura libre, ya ni siquiera vamos a entrar en autoproducción, ¿cómo creéis, vosotros que habéis muchísimos años trabajando en esto, ¿cómo ha evolucionado el propio concepto de cultura libre en los últimos 20 años que si podríamos decir 15 años no es lo mismo cuando decimos cultura libre ahora cuando decíamos cultura libre cuando empezaron los creative commons y demás hacia qué puede evolucionar la cultura libre cuando hoy en día aunque puedas tener el acceso, antes hablábamos de acceso y acción puedes tener tal vez el acceso y el acceso sea gratuito o semi gratuito porque hay compañías por ejemplo en la que yo trabajo etcétera, etcétera pero cuando parece que la moneda común o el nuevo petróleo o el nuevo oro son los datos que tú estás utilizando tus datos son lo que más valoran muchas veces las empresas tú puedes estar teniendo un acceso libre supuestamente a la cultura pero esa libertad tal vez no sea tanta con el big data y demás por abrir algún frente mientras había alguna pregunta no sé si alguno queréis contestar algo o si cambiaba bastante porque en su momento el diseño de creative commons que más me acuerdo del primer encuentro de creative commons que se hizo aquí en Madrid en el 2004 llevaban dos años las ciencias existiendo y era un intento de llevar al ámbito de la cultura una forma de entender la circulación libre que venía del mundo del software libre y esto no carecía de cierta polémica y cierta problemática también lo que ha pasado en los últimos 20 años es que básicamente en la situación actual la propiedad del software libre está cambiando radicalmente más y más uso como ha demostrado ahora mismo Gastón de herramientas pasa a la web realmente para el usuario parece que es indistinto si un servicio web o una aplicación web es o no es libre para alguien que defiende software libre si lo es si hay una diferencia pero en realidad las cosas están yendo cada vez más hacia plataformas cerradas plataformas que quizás empleen software libre en su en su arquitectura pero que digamos tengan un control muy cerrado sobre sus contenidos entonces ¿qué suele pasar? habitualmente este uso de herramientas en línea conlleva la cesión total de derechos de lo que hacemos con lo cual da absolutamente igual que lo que tengamos en nuestro escritorio sea software libre si luego todo este material y todo ese contenido va a ser propiedad de Facebook Google u otra empresa así que es un digamos que es un terreno que se está moviendo en esos momentos bajo nuestros pies literalmente pero se está repensando mucho toda la idea de software libre y se está repensando mucho qué puede pasar con contenidos libres hace por ejemplo hace 20 años había un problema muy serio con problema muy serio con el problema de la música se decía bueno se está pirateando muchísima música la gente se está bajando música de internet los músicos van a morir todos bueno en el momento presente esto está cesando los jóvenes de ahora mismo no tienen ningún interés en descargar música todo el mundo está utilizando servicios de streaming en línea no tienen ningún problema en pagar esas cuotas o utilizar otros que son libres como YouTube el problema es que estos servicios llevan su propio código y el problema para los artistas y los autores es que en este nuevo arreglo en la producción en la cadena de valor de producción de valor de la emisión musical el autor y el intérprete básicamente se está muriendo de hambre son literalmente es un empobrecimiento salvaje si el arreglo de si digamos la organización de la cadena de producción de valor va a ser así es absolutamente indistinto para el músico que por ejemplo Spotify emplee códex libres para su streaming porque el pago de regalías el pago de royalties es mínimo y entonces claro estamos viendo un paisaje completamente nuevo con esto completamente nuevo se ha complicado digamos la cultura libre radicalmente es complicado saber a qué llamamos cultura libre o a qué llamaremos tal vez en el futuro también sí me ha explicado muchísimo yo solo o sea comparto totalmente y añadiría también la posibilidad a nosotros a la hora de crear de tener mucho más accesible herramientas y poder generarlas ya sea en casa o ya sea un espacio por ejemplo antes en el panel antes se hablaba sobre más makers sobre espacios en los cuales podemos generar de forma grupal co-creación o de forma conjunta en este caso donde también la tecnología va mucho más a mano y nos ayuda y se mete en nuestro día a día de una forma más fácil entonces sí que en este caso hay como muchas visiones pero sí que en este lado es positivo los escáneres de libros que enseñé antes tienen un poco ese efecto porque es como si estuviese toda la oficina otra vez alrededor de la fotocopiadora había que ponerse la cola alguien no conseguía hacer algo había que hacer que de repente se generaba toda una relación social afectiva alrededor del aparto que también tenía un poco esta idea digamos de trabajar en un espacio compartido y no necesariamente solo a través de conexión o a través digamos de mensajería en red sí la combinación de lo analógico y lo digital que he comentado antes un poquito tenemos una pregunta por aquí el micro de ahora sí 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 vale se oye intento hablar ahora sí intento hablar alto tengo que reconocer que cuando vi el planteamiento de la mesa hablando de cultura libre y que la fundación telefónica la moderaba algo se me ha revuelto por dentro al entender la mesa o con el desarrollo de la mesa lo he entendido un poco más planteabais que era que ha sido del movimiento de la cultura libre o que es la cultura libre ahora evidentemente un movimiento que nace de las licencias libres de creative commons lees 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 en estados unidos y tal algunos queremos pensar que evoluciona hacia un contenido cada vez más político y crítico y a darse cuenta de que la batalla no sólo es la neutralidad de la red que era básicamente el principio básico por el que luchaba el movimiento de cultura libre y en el cual uno de sus enemigos principales era telefónica que sería el McDonald's de la comida sana sería telefónica en el tema de la neutralidad de la red evoluciona hacia un cliente político en esta mesa con telefónica en medio eso se ha banalizado completamente y los dos extremos de la mesa son muy significativos de un extremo tenemos la cultura política disidente de desobedecer de copiar de hackear y de pasarse el copyright por donde le quepa y del otro lado tenemos la banalización de eso no por ser digital no por construirse en internet es libre y ahí es donde la batalla seguramente la estamos perdiendo los que apostamos por la cultura libre y los que no hemos sido capaces de intentar generalizar por un lado qué significa la neutralidad de la red y generalizar por el otro qué significa el uso de herramientas libres o qué significa intentar generar alternativas a la monetarización que el sistema capitalista hace absolutamente de todo de la creación digital y no digital entonces para ser un poco polémico con cariño y respeto os planteo esta reflexión bueno es una reflexión muy interesante de hecho precisamente lo que creo que estábamos aquí era para yo la pregunta que planteaba ahora precisamente era a qué se llamaba cultura libre entonces a qué se le llama ahora y a qué creemos que se le puede llamar sí pero yo recuerdo esa reflexión de Lorenzo Russell que en aquel momento 2012 estaba todavía en Fundación Telefónica decía que era como descorrazador porque 20 años atrás todo el mundo aprendía a configurar y gestionar su servidor de correo todo el mundo sabía cómo montar su propio hosting para su página web todo el mundo aprendía cómo diseñar su propia página todo el mundo insistía en utilizar software libre en ello y claro en esos 20 años efectivamente ha habido una capitulación todos estamos utilizando servicios webmail de grandes empresas que filtran nuestros contenidos estamos utilizando la red social los medios sociales como para promoción pero realmente estamos cediendo terreno eso es cierto estoy de acuerdo contigo lo que planteaba es la parte así un poco de disrupción y hackear que comentabas la cuestión que planteaba yo era que en ciertos momentos cuando hay un conflicto entre proteger la propiedad privada por un lado y por otro lado facilitar el acceso al conocimiento hay gente que considera que debería ganar el acceso al conocimiento no es un acto violento aunque se podría interpretar así quiero decir no es una cuestión de decir vamos a piratear todos los libros de todos los autores y vamos a hacerles fotos mientras se mueren de hambre y nos subimos a Instagram se trata de decir en cierto momento y eso son cuestiones muy complejas porque por lo menos en el caso de la creación española están muy abiertas de interpretación quizás una forma de desanchar el procomún es que hubiera una formulación legal que permitiera que se diera cierta prioridad al acceso al conocimiento por encima de propiedad privada por encima de propiedad intelectual etcétera hay algunas iniciativas interesantes en ese sentido por ejemplo lamentablemente no fue Madrid aunque me hubiese gustado que fuese este ayuntamiento o sí alguien planteó un debate que igual nos interesa que es quizás la producción cultural que se financia con fondos públicos debería ser libre por defecto es así es de esa forma simplemente estoy pensando en voz alta creo que hay como posibilidades de ensanchar ese ámbito de cultura libre o digamos de replantear un poco la sí pero yo creo que el componente de crítica se sitúa muy claro o sea cuestionar la propiedad privada es cuestionar el core del sistema capitalista entonces un movimiento por la cultura libre que no cuestione el estatus quo del neoliberalismo salvaje nunca será un movimiento entonces acabará banalizado y se hablará del libre como gratis y no como libre acceso cuestionando las cosas esa carga de profundidad es la que nos cuesta poner en el centro o sea cada día de hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña esté alfabetizando digitalmente a los ciudadanos de Cataluña para que hagan mirros de las webs cuando la toma la Guardia Civil o para que usen VPN para acceder a webs suspendidas por el ministerio tiene más impacto desde el punto de vista de la cultura libre que muchas de las cosas que hemos estado haciendo durante años una pregunta más Astón ¿quieres iluminarnos con algo más? una pregunta más ahora les preguntamos nosotros a ellos ¿no? sí te voy a preguntar sí vamos bien de tiempo de todas formas en todo caso yo cuando vi que el moderador de la mesa era de Espacio Fundación Telefónica también me asusté un poco pero luego me enteré que es ex miembro del Niño Gusano y dije ningún problema quiero decir que también hay que pensar que en cierta medida ahora estamos en un momento en que Microsoft está produciendo muchísimo software libre está contribuyendo a la programación del kernel de Linux está haciendo su propia versión de Ubuntu sé que es bastante complejo es bastante complejo en ese sentido lo que está pasando ahora mismo ¿más preguntas? bueno mientras se arranca alguien más yo tenía una pregunta para Gastón antes cuando estábamos entonces tomamos el cafecito de rigor antes preparando un poquito la charla y demás y luego enlazando con una cosita que has comentado antes pues del uso de las herramientas la importancia de los iconos emoticonos y demás yo con algunos amigos me comunico poniéndoles en los mensajes que les pongo no pongo ningún icono ningún emoticono como una me autoimpuse hace años no utilizar nunca ningún emoticono ya caeré pero de momento no utilizo ninguno pero sin embargo a veces para contestar alguno de esos mensajes pongo gitanilla gitanilla dientecitos florero avión no sé qué como si fuese los emoticones pero dándole un poquito la vuelta y a raíz de esta tontería porque es una tontería evidentemente estamos creando un lenguaje medio cifrado basado solo en las palabras pero que en realidad tiene la base en los emoticonos tú que has trabajado tanto con estas herramientas y con tanta gente ¿habías visto una tontería parecida en algún lugar del mundo? no, es interesante os funciona sí, sí, nos funciona nos funciona nos funciona lo pasamos bien y es un elemento de comunicación bastante práctico yo creo que te debería seguir vale no, pero en este caso sí que los emoticones nos ayudan muchísimo o sea, aunque no los uses tú o los hayas cambiado estamos escribiendo después pasamos a emoticones después volvemos un poco atrás y le damos una vuelta sí que es interesante el emoticono en sí cómo nos ayuda a comunicarnos de alguna forma y muchas veces no decimos cosas o sea, no decimos un mensaje explícito ¿sí? hay muchas interpretaciones detrás de esos emoticonos y es interesante también cómo conectamos si escribimos de una forma o montamos un emoticono la sensación de la persona que la recibe o la conexión entre yo y el mensaje es diferente ¿alguna pregunta más? ¿no? ¿queréis añadir alguna cosita? yo tengo una pregunta venga vale, vale venga, Gastón dispara ¿al final digitalizaste algún libro o no? o sea, ¿volvisteis al ruedo para hacerlo? ¿o...? no, no el proyecto sigue allí hay una biblioteca digital el centro sigue funcionando se están digitando libros pero claro aparecen diferentes claro todas estas bibliotecas online son hermanas hubo uno que yo quise amadridar de alguna manera que era uno dedicado a la historia de Radio Aliche la legendaria radio libre italiana que recuerdo que se escaneó pero no se terminó de, digamos hacer la postproducción ni la corrección ahora ese libro reapareció en algún sitio cuatro meses más tarde así que alguien lo terminaría o sea que también está hablando mucho del guardián ¿no? de esa persona que es el fan que es tiene un entusiasmo que le permite digamos dedicarse a esa publicación de esta forma pero también está en la red ¿no? o sea no sabe si vas a ser tú el que lo va a terminar o lo va a hacer otra persona entonces si eso está en funcionamiento y hay fans tremendos en otra en otro lugar en internet hay una persona que está ahora mismo está digitalizando las obras completas de Walter Benjamin lleva ya seis tomos y yo quiero invitarle a algo o sea quiero no sé ir a cocinarle porque es ese entusiasmo ¿no? de la persona que está enamorada de algo el fan el entusiasta el amateur ¿no? que realmente no le permite hacer esto eso es lo que llamo un guardián ¿no? una persona que realmente se dedica con muchísimo esmero con muchísimos cuidados a hacer esto entonces sí sí wow eso es que acabamos bueno ha sido divertido ahora bailamos cerramos no sé lo que me dicen nos cierran sí nos cierran ¿no? pues ya está ah que sigamos ah podemos seguir vale vale pues vamos a hacer un par de minutos más no os vayáis todavía aquí estoy claro mira estamos ya casi como de tertulia ya pre a las cañas os voy a contar una cosa que además os interesa a vosotros también creo que no nos oyen ya ¿no se escucha? ¿no se escucha? nos fuimos a acercar ¿no? nos acercamos sí ah ¿no hay micro? nada ah pues es que se te ha acabado el tiempo ha saltado todo ha saltado ¿y ese micro tampoco? claro vale bueno unplugged vale unplugged me he encontrado con un amigo hace un rato que estaba que iba a dar una charla en un panel aquí al lado y me decía muy preocupado que después de mira ya tenemos tenemos volumen un amigo que participaba en un panel hoy mismo aquí al lado me decía que había hablado con su madre diciéndole que estaba aquí que iba a participar en una charla cultura cultura libro que se nos va que iba a participar en el congreso y demás y que su madre le había contestado mira hijo mío parece ser que después de 30 años sí que vale para algo a estas cosas de frikis a las que de gente rara a la que tú te dedicabas que si diseñar que si pintar que si escribir que si hacer una web que si estas cosas que no servían que no servían para nada y ahora pues parece que te empiezan a servir un poco y yo le he comentado a mi amigo y os lo digo también a algunos de vosotros incluso a vosotros aunque yo creo que a vosotros va especialmente bien aunque os debería ir todavía mejor los informes que están saliendo últimamente y uno muy especial que ha salido esta semana pues con bueno todos los estaréis leyendo la importancia de los robots que llegan que nos van a quitar el trabajo a todos el 85% de los trabajos que existen hoy en día los van a hacer robots o el trabajo de todos los de los que estamos aquí precisamente no o a lo mejor no de todos pero de casi todo el mundo está en peligro etcétera etcétera pero los trabajos que tenían más posibilidades de mantenerse en el futuro son los que cumpliesen tres requisitos las personas que tuviesen una gran creatividad una gran empatía y una gran plasticidad y flexibilidad a la hora de encarar nuevos proyectos laborales y casi todo el mundo que se dedica a proyectos culturales o que lleva 20, 30, 5, 10 años dedicándose a esto y que muchas veces nuestros madres nuestros tíos novias, amigos o lo que sea pues se han estado un poco riendo de ellos de nosotros etcétera etcétera tal vez esto sea una buena noticia estas capacidades que por lo menos vosotros y muchos de los que estáis aquí tenéis puede que sean las que nos hacen más humanos las que nos puedan hacer ser diferentes a los robots y las que nos puedan tener llegar a hacer tener un buen puesto de trabajo o algo en el futuro y no sé si queréis decir algo a esta chorrada o si lo podemos dejar aquí ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? Carmen estamos en un momento o estamos en un momento de flexibilización tan radical que de alguna manera como siempre el trabajo es al mismo tiempo una salvación y un yugo ¿no? no me preocupa la cuestión de empleo si alguien va a tener empleo me preocupa cómo van a estar trabajando y eso soy un poco pesimista sí, yo también un poco pesimista quería poner un punto de optimismo y pensando casi en dentro de unos años la situación actual evidentemente no es buena y menos para los trabajadores de la cultura es del mundo de la cultura es muy complicado y vosotros lo sabéis muy bien sí, pero tenemos que ser positivos claro, claro por eso yo ascribiéndome a tu movimiento happiness me estaba dejando ya más llevar por ti y no por el pesimismo que me vería con Carmen que realmente me tira pero por buscar un punto sí, tenemos que entender cómo convivir y con dónde es como decías cómo trabajaremos de qué forma iremos viendo iremos trabajando ¿no? ¿alguien quiere decir algo más? o esta mesa que creíamos que estaba tan controlada y tan encaminada y tan bien que está siendo un caos y que se nos está casi yendo de las manos ¿quieres contar un chiste? ¿bailamos? ¿alguna cosa? ¿bailar? ¿bailar? no bueno está muchas gracias a todos por haber venido me parece que ahora tenemos unas cervecitas aquí al lado y gracias a todos gracias 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 y gracias a todos